Hola, loco. Mi nombre es Gustavo Zavala. Esto es para vos, Carlito. Paso a informarte a vos y a los concejales de la gente, a los que pregonan que van detrás de los derechos de los vecinos y los compañeros, que dicen que son de todos. Al secretario general del CITRAM, a la FETRAM, la federación que nuclea a los sindicatos municipales, que soy un empleado en negro, 20 años. Sí, hoy, para vos, Carlito, mis hijos deben dejar de estudiar. Mis dos hijos deben dejar de estudiar porque no tengo forma de acercarlos hasta el colegio. Sí, no tengo forma de darles para la merienda de todos los días. No hay cómo llegar para la comida de todos, dos comidas al día. En este país devastado por la impunidad, la corrupción, la ambición de medida de poder y la terrible marginalidad con la que condenan a los que pensamos diferente. Esta es para vos, Carlito, para decirte gracias. Por lo menos diez días en el mes, con los cincuenta que decís que gano, comemos. Hay que pagar luz, cable, agua. Y a mí me gustaría pagarlo a todos, Carlito. Pero no se puede, amigo. No se puede. Entonces, déjame decirte gracias por el hecho de condenar a mis hijos a vivir como viven porque aprendieron a vivir. Con respeto, con valor, con principios. Y sin liberarlos en la calle le puse el pecho. Porque los amo. Pero atreviste a condenar a un padre de familia que nunca bajó los brazos y jamás va a dejar de decirte que sos un choro, un ladrón, que hace veinte años venís robándome derechos. Veinte años que seguís metiéndome la mano en el plato de comida de mis hijos. Veinte años inescrupulosamente venís creyendo que vos tenés derechos sobre toda la persona. Vos y ese entorno de mierda que dicen ser compañeros y concejales de la gente. De lo único que hacen es mirar más allá de su nariz. Simplemente eso, amigo. Gracias.